Tauro, el enfoque de tu año 2024, el tema de todo el año para ti va a ser un tema de mantener una actitud positiva. Te habla de que el 2024, Tauro, va a ser un año de positivismo, un año en donde las cosas vas a empezar a verlas desde el lado bueno, desde el lado positivo. Vas a ver todo este año 2024 el vaso medio lleno, no medio vacío. No vas a encontrarte dificultades, vas a encontrarte áreas de oportunidades. Te veo, ¿sabes cuál es esa nueva actitud? Con una actitud muy positiva en donde esto te va a traer grandes resultados y recompensas para ti. Esta es la lectura mes a mes. Bienvenidos. En el mes de enero tienes la carta. Hey, iniciando esto, el emperador. El mes de enero 2024 para ti estarás en una posición envidiable. Vas a sentirte que inicias el año en grande, donde se te van a estar abriendo nuevas puertas. Mejores oportunidades. Este mes de enero 2024 para ti va a ser único. Si me están indicando de que va a ser un mes en donde vas a requerir cierta estrategia, cierto análisis. Principalmente me llevan tus guías a esta pieza de ajedrez. En donde pues con eso me indican de tener mucha precaución, pensar antes de dar los pasos, antes de tomar ciertas decisiones. Pero que en general te vas a sentir con mucha confianza, te vas a sentir con mucha fortaleza, con mucha autoestima. Enero 2024 es el mes en el cual tú tomas control de tu vida. En donde con esa energía del emperador, sin importar quién eres, te está hablando de que conectas con esa fuerza de liderazgo, de poder, de estar al mando. Febrero. El tema del mes de febrero con esta carta del 7 de espadas te indica de vencer dificultades, de vencer miedo. Te habla de una energía en donde a tu alrededor podrías estarte manejando o moviendo como entre las sombras. Me hablaron de eso. Como vas a estar, podrías estarte enfrentando a situaciones de que hay personas a tu alrededor que se están moviendo de una manera un poquito sigilosa, que están actuando de una manera un poquito extraña. Donde podrías estar diciendo como que ok, porque esta persona está actuando de esta manera. Fíjate cómo tiene esta navaja así como escondida. Lo que me marca para algunos de ustedes que hay personas a tu alrededor en el mes de febrero que vas a tener que identificar cuáles son sus verdaderas intenciones, cuáles son sus propósitos. Si quieren hacerte daño o no quieren hacerte daño. Vas a estar manejando toda esa información con esta carta del 7 de espadas. Pero sí hay alguien que se está moviendo como entre las sombras a tu alrededor y está muy pronto a revelarse quién es esa persona en tu círculo que no ha tenido las mejores intenciones, que no ha tenido las mejores energías. Entonces, con eso me indican tus guías. Febrero es un mes en donde se iluminan las áreas que han estado en la oscuridad en tu vida. Y van a empezar a resaltar o a salir verdades de personas, de situaciones o de lugares que son necesarias para poder identificar quiénes son estas personas y sacarlas de tu vida. Marzo. Tienes la carta de la carroza. ¿Ves? Yo te veo que en el mes de marzo, una vez que tú identificas estos lugares que te estaban atrasando, estos lugares que tenían energías negativas, estas personas que no tenían las mejores intenciones para contigo, en marzo tú dices, patitas, ¿para qué te tengo? Voy por fuera. Y vas a estar tomando esa decisión de avanzar. Marzo es un mes de dejar cosas atrás, dejar lugares atrás, de dejar personas atrás, dejar situaciones en donde te estabas sintiendo frustrada o situaciones o frustrado, o situaciones en donde te estabas sintiendo utilizado. Eso podría ser también en el trabajo. Tal vez te das cuenta en el mes de febrero de que en tu trabajo se están aprovechando de ti, no te están tomando en cuenta, no están tomando en cuenta tus ideas, tus opiniones, no hay oportunidad de progresar, te tienen de alguna manera u otra estancada, estancado, y tú dices, no, ya en el mes de marzo me di cuenta de que hay algo mejor para mí. Y escucho, acabo de escuchar, me colocaron en tus guías la palabra te independizas. Entonces en el mes de marzo hay algo de independencia para ti con esta carta de la carroza. Para algunos esto podría representar una mudanza del lugar donde estás viviendo, Tauro, hacia un nuevo lugar en donde te das cuenta de que esta nueva oportunidad que se presenta para ti te va a abrir los caminos hacia una nueva energía, hacia un nuevo destino, más iluminado. Abril. En abril tienes la carta de la reina de espadas. Fíjate cómo esta energía ahora se transforma a tu estar en la cima, a donde estas banderas están finalmente izadas, estas banderas del triunfo, estas banderas en las que tú dices, lo he superado. Entonces me indican tus guías. Abril 2024 es un mes de lograr éxitos. Es un mes donde vas a tener superación. Es un mes en donde vas a estar en la cima, en donde logras izar una bandera, una bandera del triunfo, una bandera de que llegaste a la cima de la montaña. Para algunos de ustedes esto podría ser literal si tú quieres escalar una cima, así tipo Kilimanjaro y poner la bandera de tu país. Para algunos de ustedes hay algo que vas a estar escogiéndote también durante este mes como representante. Vas a representar ciudad, a tu país, al lugar. Tal vez así tipo mises, ¿sabes? Hay algo con esa energía para algunos de ustedes también. O misters, también pueden ser misters. Porque me marca una energía así como la representación de tu país. Puede ser también las olimpiadas, puede ser algo de olimpiadas robóticas, puede ser también algún tipo de celebración de matemáticas, de ferias, de estos tipos de concursos. Epa, también puede ser de esta manera. Oratorias. Hay algo con eso fuerte para algunos de ustedes. Para otros solamente es esa energía entonces de que este es un mes de llegar a la cima e izar la bandera. Es que me marca eso. Respiten eso a tus guías. Eizar la bandera, lo que represente eso para ti. Mayo. Mayo 2024 tienes la carta del 3 de copas. Mira qué energía tan linda. Mayo es un mes de celebraciones. Es un mes de alegrías. Es un mes en el cual podrías estar teniendo también encuentros o reencuentros. Con seres queridos, con amistades, con personas que tenías muchísimo tiempo de no ver. Puede ser esto de que planean algún tipo de viaje, algún tipo de aventura, algún tipo de expedición. Tú y un grupo de personas que se quede mucho, familias, primos, amigos. Está esa energía durante este mes de reencontrarse. Y me lo marcan como para hacer algún tipo de celebración, algún tipo de actividad. Me colocan tus guías en la mente esa energía. Así como que hay un amigo, una amiga que no vemos desde hace mucho tiempo se va a casar. Y vamos a ir todos a la boda. O vamos a ir todos a las celebraciones. ¿Sabes? Está esa energía. Entonces principalmente mayo es un mes de alegrías, un mes de celebraciones. Un mes donde vas a estar encontrándote con cosas que te van a hacer muy feliz. Junio. Recuerda suscribirte, seguirme para más, dejar tus corazoncitos para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Cuando estoy en directo también para que puedas participar y hacer preguntas al azar que respondo. Junio tienes la carta de la justicia. Un mes de balance. Un mes de justicia divina. Un mes en donde tus guías, Dios, el universo, te va a estar regresando todo lo que tú has sembrado. Y te indican, eso te da paz, te da tranquilidad, que regrese el karma a ti. O el dharma cuando es positivo. O te preocupa. ¿Has estado en tu era de heroína, de héroe? O has estado en tu era de villana, de villano. A veces el balance entre esas dos caras es necesario. Mira, con esto, qué curioso el mensaje que te están dando tus guías, Tauro. Algunos de ustedes parece que vas a tener que empezar a establecer ciertos lineamientos, cierto orden. Vas a tener que establecer ciertas situaciones de adaptarte a diferentes entornos. No todo el mundo merece tu alegría y tu felicidad. Hay personas que merecen lineamientos, respeto, marcas de hasta dónde pueden llegar, límites. Julio. Pero si bien es cierto, junio es un mes de justicia. Un mes en donde vas a estar recibiendo justicia legal o justicia divina. Todo lo que tenga que ver con documentos, firmas de papeles, firmas de documentos, van a ser importantes también para ti durante este mes. Julio, ahora sí, tienes la carta del ocho de oros. Va a ser un mes enfocado en tu trabajo, va a ser un mes enfocado en tu aprendizaje. Va a ser un mes en donde vas a estar bastante ocupada, bastante ocupado durante este mes de julio. Planeando, enfocando, escucho presupuesto, escucha así como organizando el resto de lo que viene para ti, ya sea en tu vida personal o en tu vida profesional. Pero me marcó esa energía de mucho trabajo con esta carta del ocho de oros que te va a estar brindando muchísima abundancia. Algunos de ustedes podrían estar construyendo algún tipo de nuevos planes, nuevos proyectos, oficinas tal vez incluso, diseñándolas. Hay algo que tiene que ver con esto o incluso estudios también van a ser importantes para ti. Puede ser un mes en donde se te presenta la oportunidad de tomar un curso en línea o donde tienes que renovar papeles, documentos desde junio hasta julio. Tal vez tengas que hacer un curso de actualización para renovar licencias, documentos, papeles, permisos, visas. Marca esa energía. Agosto. En agosto tienes la carta de el diablo. Agosto es un mes en donde pueden haber manipulaciones, donde pueden haber tentaciones a tu alrededor. Así es que tienes que tener esa fortaleza para no caer en estas manipulaciones, para no caer en ningún tipo de adicciones. También puede aplicar de esa manera con esta carta de el diablo. Tentaciones podrían estar llegando a ti, tentaciones podrían estar llegando a la pareja, tentaciones podrían estar llegando a los que están solteras, solteros, tal vez con personas que están comprometidas. Así que atentos con esto y fíjate que la carta del diablo cruza con la carta del siete de espadas. Esa energía de personas que se están moviendo entre las sombras, esa energía de personas que están como así manejándose entre la oscuridad, que no se sabe si tienen buenas intenciones o no. Y justamente te cruza con la carta del diablo. Así que esto podría durante este mes también ser como un recordatorio de lo que pudo haber sucedido en febrero. Esa persona de febrero tal vez pueda aparecer durante este mes para que no caigas en esta energía, no caigas en esa situación. Septiembre. Tienes la carta del cinco de copas. Es un mes en donde yo te veo a ti analizando, haciendo como un recuento de los meses anteriores, de tu vida anterior. Porque sí me marcó una energía como un cambio de vida, en donde tú vas a estar analizando muy bien. Es un mes de análisis, es un mes de introspección, donde vas a estar viendo lo que has logrado, viendo las heridas que has sanado, viendo tu crecimiento espiritual, energético. Este va a ser el mes de septiembre para ti, de mucho análisis, de mucho pensar, pero de una manera positiva, como ese recorderis de lo que has logrado. Y eso te va a fortalecer muchísimo durante este mes de septiembre. Octubre. Tienes la carta del colgado. Octubre es un mes en donde podrías estar conectando más con, fortaleciendo tu cuerpo, conectando más con la parte física. Algunos de ustedes también, esto podría hacer una representación de tu mente. Vas a estar haciendo, porque me escuché, ejercicios. Vas a estar haciendo algún tipo de ejercicio para tu mente, para tu cuerpo. Lo que se adapte o lo que aplique para ti. Me marcó cierta energía de personas que hacen contorsionismo, trapecios, circos. Tal vez vas a visitar algún tipo de circo. Así es, tipo Cirque du Soleil. Hay algo de esa energía para algunos de ustedes durante este mes. Podría también, si estiramos un poquito el mensaje, un poquito más para allá. Podría indicarte de que va a ser un mes bastante ajetreado para ti. Donde vas a estar haciendo muchos malabares. Donde vas a tener como que hacer contorsionismo para poder resolver las cosas que vas a tener. Lo vas a lograr porque esta carta te cruza con la carta de la reina de espadas. La que vas a estar en control. Vas a estar en ese momento de poder tomar esas decisiones. Vas a tener el apoyo también de tus personas queridas para ayudarte con eso. Pero sí te marca cierta energía en donde podrías sentir que las cosas están como un poquito al revés. O que tienes muchas cosas que hacer durante este mes. Recuerda, guarda este video. Vuelve a verlo mes a mes para que veas cuál es la temática del mes en general. Deja tus corazoncitos, tus likes. Ayúdame compartiendo este video para que llegue a muchas más personas. Y de esta manera pues tengas un avance de lo que viene para ti. Y sepas cómo manejar la situación. Noviembre. En noviembre tienes la carta del 3 de bastos. En noviembre yo te veo muchísimo más relajada. Muchísimo más relajado. Con esta energía aquí de esta persona con la tabla de surf. Tomándote un momento para desconectarte. Podría ser un mes de vacaciones. Podría ser un mes donde hay días libres. O mes en el cual tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer algo que me apasione. Como un tipo hobby. Algunos de ustedes puede ser, literal, tomar clases de surf. Y ahorita tal vez tú veas esta lectura y tú digas, ¿qué surf de qué? Voy a hacer yo con tabla de surf. Y es que... Ya que venga el mes de noviembre y me cuentas. Puede ser algo con las tablas de surf, con aprender a surfear, con hacer algún tipo de deporte acuático. O en general podrías estar iniciando un nuevo hobby. Algo que te va a distraer, algo que te va a llenar de felicidad, algo que te va a llenar de alegría. Me marcaron tus guías también artesanías, manualidades, formas de distraerte. Van a haber nuevas formas de distraerte para ti, pero principalmente tejer, principalmente en la línea de hobbies. Eso para noviembre. ¿Cómo cierras el año 2024? ¿Lo vemos? El diciembre 2024 tienes la carta de la templanza. Mira cómo esta persona tiene en sus manos el sol y la luna. Vas a encontrar que cierras el año en balance perfecto. Que tienes control de tus emociones. Que tienes control de tu energía. Te vas a sentir en control, en poder, centrada, centrado. De elevación. Mira cómo están estas alas acá. Algunos de ustedes podrían ver cierto nivel de elevación espiritual, cierto nivel de ascenso, cierto nivel... En donde tu fortaleza espiritual y divina con Dios, con el universo, con tus guías va a estar muy marcada con esta carta de la templanza. Y me indicaron también de que vas a tener ese balance perfecto. Y wow, mira la carta de la templanza que tiene en sus dos manos. Una la luna, la otra el sol. Haciendo balance y cruza directo con la carta de la justicia. En donde me habla de que vas a lograr dominar o el master. Vas a lograr masterizar, dominar. Creo que sería la manera correcta de decirlo. Tus sentimientos, tus emociones y el balance perfecto entre esa energía positiva y esa energía negativa. Para que puedas siempre sacar lo mejor de ti. Muy bien. No mantienes al tanto. Te decreto un feliz año 2024.